bienvenidos a todos nuevamente a la cartelera de cine de tbu esta semana les traemos muy buenos estrenos que corra la cinta por favor tor 3 tor se encuentra atrapado en el otro extremo del universo sin su poderoso martillo envuelto en una carrera contra el tiempo deberá regresar a asgard y detener a ragnarok la destrucción de su planeta y el fin de la civilización asgardiana en manos de una nueva amenaza todopoderosa la despiadada gela cita obligada para los fans de la saga obligada loving vincent homenajea el trabajo de uno de los grandes maestros de las artes plásticas vicent van gogh cada fotograma es un cuadro pintado a mano sobre óleo al que se le ha dado movimiento que repasa la carrera del pintor al estilo de walking life muy buena veredas comedia urbana que narra la historia de federico y lucía dos jóvenes que se cruzan en una ciudad signada por obsesiones y persecuciones y donde el azar se hace presente para guiarlos hacia un cambio en sus vidas bueno la película fue principalmente trabajo del fan de la banda chef stein quien a pesar de no tener experiencia previa en el cine fue convencido y apoyado por la banda para desempeñarse como director de película en 1975 se acercó a pitt townshan el compositor y principal guitarrista de dejó para proponerle una compilación y colección de clips de la banda para proveer una referencia histórica a los fans de ella townshan inicialmente rechazó la idea pero fue persuadido por el manager del grupo bill krups lee para darle un sí al proyecto solo para fanáticos a